Mira Ahora las maracas Esta es así, mira, así, fíjate cómo, fíjate Ahora las maracas A ver, pinta la otra Mira, bebé, bebé Mira el pandero Mira, así, fíjate cómo Ah, les voy a poner un grupo Ahora tu papá, este Yo ahí no le enseño Ay, despacio ¿Desde cuándo quería contarle este? Para que haga ruido Ahora que haga ruido Es despierto Mira, este te lo cuelgas aquí Aquí Y lo haces así, mira, ven Mira A ver tú, ahora Ahora tú A ver Está muy grande todavía, Vanessa Espérate ¿Qué es eso? 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 a ver vanesita camote mira a ver fíjate como es, deja este aquí deja este aquí a ver párate, párate, párate bien párate bien, agarra estos ahora agarra este aquí y ahora pégale a ver tú bravo bravo apláudle bravo bravo aquí, primero toca este eres de la banda de guerra mija eres de la banda guerrera decía pati bravo 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 no se los mueves 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 de la banda de guerra ni suges